Y bueno amigos como están espero que bien y en este vídeo les vengo a traer un dato muy bueno de mini war y este estaba investigando sobre el ranking de los jefes de mini war y también el final porque recuerde que cada jefe tiene un poder diferente, vida y también diferentes ataques y eso lo convierte en únicos lo cual algunos son más fuertes que otros bueno eso será para otro vídeo pero haciendo ese tipo de vídeo me preguntaba yo en mi cabeza si hay un fin de mini war también hay un final o un límite de los mapas ya que cuando nosotros creamos el mapa nos dice que es infinito pero claro que no dentro de un juego siempre debe haber algo que los limita entonces hoy vamos a ver hasta dónde podemos llegar en nuestros mundos y creo que eso va a servir para supervivencia o para creativo igual para hacerlo en supervivencia vamos a tardar muchísimo tiempo podría ser días o hasta meses en llegar en forma supervivencia porque hay que caminar muchísimo son demasiados bloques y ya lo veremos porque no es un número pequeño sino que va a ser un número muy grande en el cual una persona normal no creo que llegue nunca así juzgando en supervivencia podría llegar hasta 20 mil 30 mil por ahí hasta 80 mil bloques pero no creo que se pase más de los 100 mil para llegar de forma rápida al límite pues me puse a intentar colocar comandos y esos son fáciles de hacer les voy a enseñar vamos a utilizar un activador que es muy sencillo y eso lo podemos utilizar en un mundo personalizado vamos aquí en la parte de activador vamos a darle crear en evento vamos a agregar en jugador usar expresión o acción aquí lo dejamos listo vamos ahora en acción vamos a jugador y buscamos donde dice cambiar de lugar en este cambiar de lugar vamos a tocarlo y le damos biblioteca de funciones en general aparece el lugar de coordenada específica listo ya he hecho esto ahora hay que colocar coordenadas ¿cuáles coordenadas? muy fáciles son estas de aquí que tenemos en el mapa son tres coordenadas así que vamos a hacerlo primero yo tengo aquí mis coordenadas listas así que no hay ningún problema y agregamos las siguientes posiciones de x sería 530 mil y 70 que es una altura bastante alta y 1 que ya sería pues algo normal hecho esto vamos a supervivencia ya que los activadores no funcionan en creativo vamos a utilizar cualquier expresión y directamente nosotros seremos transportados a esa ubicación estamos en la ubicación 530 mil bloques de distancia de nuestro lobby eso quiere decir que son muchísimos es medio millón lo cual es muy muy complicado llegar aquí normalmente a pie o si no con un jetpad bueno ahora pues aún no tenemos ningún límite aún podemos ver muchas cosas y vamos a ver la parte de la visión más lejos y veremos que todavía cargan los mapas normales tal vez van a tener algunos errores por acá no se van a notar pero tal vez cuando estemos caminando vamos a tener como algunos tiembles en la pantalla en la mano vea que se ve un poquito raro cuando se mueve el personaje porque ya comienza a sufrir algunos problemas el juego no cargaron bien los chunks entonces se generan algunos problemitas visuales igual podemos seguir avanzando y vamos a llegar a las siguientes coordenadas este sería el límite ya les voy a decir para eso vamos a ir a la parte de activadores vamos a volver a cambiar nuevamente las coordenadas y tengo uno preparado aquí que sería este vamos a ver las coordenadas y serían las siguientes 536,870 este es el número máximo que nosotros podemos llegar en bloques hacia X o Z las coordenadas serían 536,870 Y, 70 Z sería 536,870 sería el mismo número y ya con esto nosotros tenemos la posibilidad de ir al límite del juego entonces vamos a ir directamente utilizamos una expresión y seremos transportados a ese lugar yo creo que al principio se va a trabar así que tendrá mucho cuidado bueno ahora ya estamos en el límite de nuestro lugar no hay nada interesante sí como en Minecraft que hay algunas estructuras cuando llegas al límite bueno pues aquí no vamos a ver nada sino que el juego aún sigue cargando las cosas pero al final nosotros no podemos verlo ya verán por qué a ver ahora mismo estoy en el límite porque se desaparece todo menos los animales y las cosas que hay por ahí igualmente aún existen pero mira este es el límite quiero salirme y no hay una pared invisible ni nada de eso sino que ese es el límite normal estamos aquí 60 cuando pasamos del 70 que sería 71 ya comienza a cargar eso entonces vamos a ver 71 y 72 comienza el límite desde ahí ya no volverá a cargar nada de los bloques ya el resto de cosas sí se pueden ver pero este sería el límite no es una gran cosa pero ya tenemos el número preciso de donde nosotros podemos llegar pero obvio que en supervivencia yo creo que no se podría llegar tan fácilmente tendrías que tardar muchos días e intentar hacerlo bueno también tengo otra duda y es que este número también funcionará para otras dimensiones bueno esto lo veremos ya en otro video no quiero hacerlo tan largo este porque está la dimensión de llamas y de horas que también me imagino que tendría un límite pero no sabemos el número si es igual el número o sería menor ya que si nosotros avanzamos mucho más del límite se comenzará a trabar nuestro computador o teléfono y luego nos va a sacar del mundo entonces tendrán mucho cuidado con eso porque yo he llegado hasta el millón de bloques y ya luego comienza a trabarse y se sale directamente igual mira estamos en el límite y aún tarda el mapa entonces aquí dice que hay una isla pero al final pues no la veo este es el límite y pues estamos en el agua pero igualmente tampoco vemos nada entonces es algo muy raro el límite que tenemos dentro del juego y bueno amigos espero que les guste este video y espero resolver esa duda que tenías en tu cabeza de que si había un límite de mini world y cuál era el número límite porque ya te lo di y voy a dejarlo en los comentarios para que las personas también puedan hacerlo en sus mundos es muy fácil de utilizar los activadores y ya en supervivencia tendrías que ir hasta allá a pie y cosa que va a tardar demasiado tiempo y ya en supervivencia y ya en supervivencia y ya en supervivencia